Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 122, donde vamos a comentar la película Hell or High Water. O Comanchería. Como se conoce en España, o El Enemigo de Todos, como lo vamos a conocer aquí en México. Así es. En este episodio nuevo de Esquina del Cine, vamos a comentar otra de las películas nominadas al Oscar. Son nueve películas que están nominadas a Mejor Producción. Y entre ellas está Hell or High Water. O como usted mencionó al principio. Comanchería. Comanchería, como se conoce en España. No, y tiene varios nombres porque... O El Enemigo de Todos. Sí, por ahí he escuchado que la llaman también Contraviento y Marea o algo así. Entonces... Creo que Contraviento y Marea es en Latinoamérica. Sí. Como Costa Rica y todo eso. Y aquí en México le pusieron Enemigo de Todos. España es Comanchería. O sea, total... Y allá Hell or High Water que es... Tampoco destruye aquí el set. Quiero pedir como disculpa, por así llamarle, por los últimos tres, cuatro programas, el sonido de los shows no ha sido el mejor. Por ahí, este... Hubo ahí como una situación con los micrófonos, así que de pronto utilizaba el audio de la cámara, utilizaba como nomás tu audio, yo me oigo más bajito. No sé, punto es que hubo ahí como un varios por las millas. Es que llovió mucho en Tijuana, para los que no supieran. Que ya estábamos, este... En este episodio, si me notan un poco distraídos, es porque ya estoy aquí como tratando de controlar directamente todo. Entonces, nomás era como eso para que, digo, no se agüiten y nos sigan viendo, ¿no? Lo controlas todo porque yo no sirvo para nada. Me queda muy lejos el tablero, mire. Comencemos con Hell or High Water, una cinta dirigida por David McKenzie, que está protagonizada por Chris Pine, Ben Foster, Jeff Bridges, y se me olvida el nombre de este, es un muy interesante actor que sale de Alberto Parker. Sí, mientras tú lo buscas, este... Creo que era una película que, a lo mejor, salió como en agosto, a finales de julio, quizá en agosto en Estados Unidos, aquí en México, pues apenas va a salir este fin de semana, entonces... Jill Birmingham, que por cierto sale de papá de... Sale en Twilight. Ah, sí, como una de las familias de los lobos, ¿no? Una de las familias de los lobos. No, y de pronto siempre se habla que las películas que terminan como nominadas a los premios son películas que salen en diciembre, en enero, en los últimos meses. Esta creo que fue de las que salieron como... Muy al principio. Como casi a finales del verano. Sí. Y que aún así se alcanzó a colar, digo, muy bien merecido para adelantarlo. Salió como medio de ese año porque yo recuerdo, no hace ya varios meses que andaba en San Diego, me metí a una tienda, departamental, como dicen, y estaba en, estaba en la área de DVDs. Entonces, yo la vi, ajá, yo la vi y dije, dije, ay, Jess Pritchett ya está haciendo videojones. Sí, o sea, bueno, lo pensé, porque nunca, yo no había escuchado de la película, realmente, o sea, y yo escuché después porque tú la mencionaste. Sí, la puse en mi top ten, porque yo pensaba que no, realmente digo, siendo honestos, yo pensaba que era de estas películas indie, porque si esto fue una película independiente, que son buenas, como Bone Tomahawk, pero que no pasa mucho con ellas. O sea, que tienen buenos actores. Bone Tomahawk tenía Kurt Russell, tenía Patrick Wilson, tenía Matthew Fox, ese actor de Melrose Place, bueno, yo me fui más lejos, este, entonces, o Night of the One, o no creo en cuál salía de estos programas, este, y de pronto, y por ejemplo, esa película no pasó como mucho con ella, entonces yo sentía que era este tipo de películas buenas. O sea, sí pasó, porque quien la vio. Ah, sí, pues para mí, yo la puse en mi top ten también. Ajá, yo también la vi, no la puse en el top ten, pero sí me pareció una gran película. Y qué bueno que lo mencionas, porque tiene una relación no directa. Sí, yo pensé en ella por el western, porque es como. Exacto, por eso. La otra sí es western literal, este es neo-western, que así es como la han catalogado mucho. Ya, frases nuevas. no, el neo-western es como el neonoid, el neotodo. No, es que también me acuerdo de Jorge Ayala Blanco, que dice que ya los géneros, ya, o sea, ya se disparan, ya son un montón de cosas. Sí, sí, sí. Me acordé, hay un libro muy interesante de Jorge Ayala Blanco, donde habla precisamente de varias películas, pero refiriéndose a esto, que acabas de decir tú, neo-western, neo-noid. Ya todo es neo, ¿no? Neo, ajá. O como en la música, ¿no? Sí, sí, sí. Todo está enclado con el rap. Pero entonces, o hip-hop, ¿no? Sí, sí, sí. Hip-hop rock. Este, pasa con Hell or High Water, tú la mencionaste, antes de que hicieras el top ten, y ya este, la pude ver, me pareció, digo, así, a grosso modo, es prácticamente un western, con bandoleros, y la labor. Sí, y el sheriff y su compañero. Son dos hermanos, los hermanos Howard, que son Ben Foster, y este, Chris Pine, que, ante una situación económica difícil, estamos hablando, están en Texas, obviamente, en el sur de Estados Unidos, ante una situación difícil, la manera ellos de solucionar lo que están viviendo es, comenzar a asaltar bancos, pequeños bancos, y pequeñas cantidades. Tan pequeñas cantidades son, que el FBI no se involucra, y dejan al sheriff local, encargarse de la situación, que es interpretado por Jeff Bridges, y está su colega, este, Alberto Parker, este, que es un, es un personaje que es, es, es comanche con mexicano, entonces, ahí también hay una cuestión racial, de trasfondo, y así sucesivamente, o sea, vemos la situación que ellos están, eh, realizando, robando bancos, para pagar la hipoteca de su casa, y tienen un plan ahí, interesante, estoy buscando cosas de la película, no creen que estoy acá, mientras, y el sheriff, y su, este, compañero, los están buscando, entonces, ahí, y están en el, en el, en el sur de Estados Unidos, en un lugar, donde es legal traer armas, entonces, estamos ante un, de Westeros, o sea, tal cual, en vez de caballos, hay carros, sí, porque escapan en carros, y todo, hay tiroteos, así, hay tiroteos, y todo eso, entonces, señor Rick Handes, este, sus comentarios, sobre Heor Highwater, qué opina de ella, qué le pareció, sus impresiones, repito, yo la puse en mi top ten, no me acuerdo, si en el ocho lugar, o en el nueve, quizá no la puse tan arriba, como debería, pero, eh, creo que, lo, lo interesante de la película, es que lo mejor, reduce todo, como a lo básico, que es este, western, pero que a cierto punto, también trata, como de decir ciertas cosas, sobre todo, de la situación, quizá económica, de Estados Unidos, no, de la gente de, como de bajos recursos, o que tiene que recurrir, que eso también son como cosas, que vienen del western, no, del, del bandolero, que tiene que robar, para sobrevivir, por así decirlo, estos no necesariamente, son una especie de Robin Hood, pero, es esta idea, de que roban, no necesariamente, por robar, o por tener dinero, sino, o sea, hay como un trasfondo, y familiar, y una cuestión, de que, de algo que dejara la familia, digo, el personaje Chris Pine, que tiene como ese trasfundillo ahí, y como, asaltan bancos, porque de alguna manera, los bancos también, como se friegan a las personas, todas las deudas, entonces, si trata ahí como de decir ciertas cosillas, de las situaciones económicas, de Estados Unidos, y quizá de muchas partes del mundo, entonces, los bancos, ellos al robar a los bancos, es casi como, por eso menciona Robin Hood, como esta idea, de robémosle, al banco, para regresarnos, lo que nos han quitado, ¿no? nos han quitado, yo estoy totalmente de acuerdo, en esa parte, si, esa es una parte de la película, que es la otra parte, y es la parte de acción, y de western, ¿no? que tiene, pero no sé qué ibas a decir tú. No, es que es precisamente eso, la película es tan sencilla, en su forma, pero profundísima, y válgame la razón, en su fondo, pues es profundo el fondo, obviamente, o sea, por eso digo, no es pleonasmo, sino que es muy profunda, porque está, digo, lo que vemos, en un principio, es una película, como dijimos, como un western, como una película de acción, violenta, con enfrentamientos, pero, lo importante está, desde el desarrollo, de los personajes, porque hay un trasfondo, en cada uno de ellos, son hermanos, como el ying y el yang, ¿no? El bueno y el malo, Chris Pine, es el, es el, digamos, el bueno. Sí, el ladrón con corazón de oro, ¿no? Con corazón, y el otro, también es bueno, pero es muy visceral. Es viola y visceral, pero siempre está, me gusta como esta idea, y los dos se equilibran. Sí, pero siempre es como todo por la familia, ¿no? Ajá. No, pero me gusta que se equilibran, porque de repente puede ser muy inocente, Chris Pine, y Ben Foster es más avispado. No, pero también hay una. Pero también el otro es más violento, y el otro es más cargado. La escena esta famosa del carro, cuando están en la gasolinera, que se le queda viendo uno al otro, ¿y qué traes? Y de la nada llega Chris Pine, que tú crees que es el más dócil, y lo agarra a golpes. Y el otro, sí, porque el otro, con los que se enfrian, traían la pista, ¿vale? Y también habla mucho precisamente de la situación económica, y también de la pérdida de la moral, en un país, que está viviendo situaciones, que hasta la fecha, están marcando, un parte de la historia de ese país, y también a nosotros, ¿no? Sí, sí, pues sí. Entonces, eso es lo interesante, también habla mucho del racismo, como algo normal, ya en la sociedad, porque la relación entre Jeff Riches, y este, Alberto Parker. que es de, que es indio, ¿no? Es amor-odio, pero basado en puros insultos racistas, entre los dos. Pero insultos, pero como eso. por eso, pero te habla de un racismo impregnado, o sea, ya como parte del común. Y que el otro lo acepta, y eso, pero me gusta, y digo, sin entrar, a lo mejor con tanto spoiler, pero de pronto hay una situación, donde te das cuenta, que detrás de ese como odio extraño, si había realmente un dolor, bueno, cuando pasan ciertas cosas. Sí, no, si. Si hay como una. No, es que yo la, de hecho la acabo de volver a ver esta mañana, que íbamos antes de grabar, como para refrescarla, porque ya hacía mucho que la haya visto. Sí. Y esa escena me volvió a pegar, porque digo, si detrás de todo, si había como una hermandad, este, entre policías, y ahorita que mencionar esto de la violencia, realmente, a pesar de que estos ladrones son como violentos, realmente, no hay tanta violencia, hasta como de cierto punto, al final de la película. O sea, ellos roban y golpean, pero cuando empiezas a ver ya muertes, es como de un punto muy específico al final, y creo que eso de pronto te cae, así te choquea, y eso es. O sea, se me vino algo a la mente. sí, pero. Es que ahorita hablando, que dijiste la violencia, también hay otro punto muy importante, que trata la película, sobre el manejo de armas, en Estados Unidos. Ajá. Se ve como en tono de broma, porque hay una escena donde incluso, no sé si es Ben Foster o Chris Pine, de, oh, ¿qué pasa con este estado? No todos traen armas, o sea, es, los, los, o sea, hay enfrentamientos con. Con civiles. Con civiles que traen armas de manera legal, y dices tú. Sí, pues es como tono de sátira, ¿no? Pero también es ahí, David McKenzie creo que está diciendo algo con. No, sí. En esa parte, o sea, es eso, yo creo que miren, si ustedes ven la película van a decir, a algunas les va a parecer lenta. Ajá. Pero si se dan el tiempo, de nada más ver eso, sino ver el trasfondo que hay en la película, creo que es esas joyitas, Hell or High Water, son esas joyitas. No, sí, sí. O sea, hecha con tanto cuidado, que la verdad. Y porque son poquitos personajes, son, en teoría son cuatro los principales, ¿no? O tres, si quieren, porque el compañero de Jeff Bridges a lo mejor, sí es importante, pero a lo mejor creo que no sobre todo. son cuatro, son cuatro, porque para mí, el personaje de Alberto Parker, es una, es como la sensibilidad entre el grupo de ellos, porque el otro es, un viejo gruñón. No, pero es que es agresivo. Pero me gustan ellos porque son entre torpes, pero a su manera brillantes. Pero es que al mismo tiempo los hermanos, y ellos son la misma cosa, unos como bandoleros, y otros representando la ley, Y de hecho, hay un enfrentamiento, después del enfrentamiento final, hay otro enfrentamiento que es más verbal, Ah, sí, está muy padre. Está muy bueno, porque también se tiene tenso, a pesar de que es gente como hablando. Eso es un, eso es un western, al final. Y eso es como lo que, lo que hemos dicho ya muchas veces, de que me gusta, porque esta película toma, los elementos del western, los trae el presente, por así decirlo, pero mantiene como es los conceptos, de los buenos contra los malos, en un oeste indómito, y todos esos contos, eso, o sea, en esa parte nos podemos quedar con la movie, si son fan del western, yo puedo decir, les va a gustar por ese lado, pero también se están buscando, como estas complejidades, que hemos hablado tú y yo, es cuando dices, ok, también, es una, como dices tú, una película brillante, una joyita. Y lo, y lo padre, y ahí aplica también, este, mucho de lo que se dice el cine, el cine, es un cine, no contestatario, ni, 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 ni hay un, ni el discurso directo, de una crítica, es, es una película de un cineasta, que está viendo, una realidad que está sucediendo actualmente, ¿me explico? Porque es que está como, le está exponiendo, hasta como dice todavía, también podría ser, no se la está aventando en la cara, sino, así está la cosa, es mi manera de narrar, es la visión de un director, preocupado, por lo que es alrededor, pero, pero aprovechándose todas las herramientas que tiene, que le da el cine, para mostrarlo en esta, en esta, en este título. Es que hasta tú le dijiste ese dato, como casi de broma, de que hay, que es un videojuego, o sea, hasta incluso podría, como ser un, es que yo dije, nunca la escuché, no, pero, me veo que hasta incluso, no, hasta podría ser como un videojuego bien hecho, en el sentido de que es ese tipo de historia, como la, digo, la clásica historia del bien contra el mal, entonces eso también es, como de los elementos que más me gustaron, ¿no? Y los, la fotografía es muy buena también, no me acuerdo ahorita quién la hizo. La realidad, la película no, o sea, te digo, está hecha de una manera, en que David McKenzie, como que le puso cuidado a cada detalle, o sea, de verdad, digo, disculpen que nos emocionemos tanto, pero. No, lo que, lo que estaba buscando ahorita en mi teléfono, que ustedes creían que estaba chateando, era, quería ver quién transmite los Oscars, porque iba a empezar yo a hacer mis conspiraciones, mis teorías de conspiración a la X-Files, porque la película es producida por CBS, y la productora que se llama Kimmel, no sé si tengo una relación con Jimmy Kimmel, que va a ser presentado, entonces dijo, a lo mejor la metieron por ahí, pero, probablemente los Oscars son en ABC, entonces. Sí. No, digo. No, no, no sé si la conspiración, ustedes busquen más. No es que sea conspiración, pero es sabido por todos que se hacen campañas. Para promocionar e impulsar las películas. Y digo, no porque diga que no la merezca, pero si no es una película que, o sea, que se coló como extrañamente, porque, digo, no salió en la temporada de Oscars, ya nadie se acordaba de ella, excepto de que era buena, pero no como los, o sea, había más campaña, bueno, más que es campaña, no había como más expectativa por Animales Nocturnos, por Sing Street, por otro tipo, Capitán Fantástico incluso. Ah, sí, había como más, este, por otras movies, y de pronto cuando se cuela, está todo así como, bueno, pero merecido, y, pues, no va a ganar, porque no es un musical, ¿verdad? Con gente, gente bonita y blanca. O un drama. Urbano. Sí, sí, así, urbano, entonces. Este, no, algo que te iba a comentar, yo, yo he estado tratando de ver todas las películas que están nominadas a Oscar, y las, y las he visto con, las he visto con mi esposa, y, y yo le preguntaba a mi esposa, decía, ella, siendo así como, que ella, no, no está como nosotros ahí clavándonos, si no, ella lo ve y la disfruta, tranquilamente, ¿no? Como nosotros con el cuadernito ahí anotando, le digo, ¿qué te parecen las que has visto, no? Y me dijo algo muy curioso, dice, todas las que he visto, sí, La La Land está súper, a lo mejor va a ser mi favorita, porque está bonita y todo eso, pero, de las que he visto, dice, hay dos, Manchester by the Sea, y Hell or High Water, que me, que dice, no sé, tienen algo, tienen algo, que siento que son películas, que en su sencillez, tienen como la, la, la calidad de la película, y dije, totalmente de acuerdo, por eso estoy casado contigo, y por eso, a mí que hay mil ustedes, porque, no, porque es que sí, las dos, yo estoy de acuerdo completamente, Manchester, me encantó, y esta también, o sea, las dos, y creo que, y podría ser algo más, creo que esta yo le atribuiría más, este, méritos técnicos, por así decirlo, ahorita hablaba, este, con G, de que, por ejemplo, esta podría, tenía, tener más méritos de dirección, quizá, o, totalmente de acuerdo, porque Manchester, hay un diciendo, que lo nalgan como mejor director, que nos, no lo habría puesto ahí en esa, es que a veces se agarra la bola, pero, o lo mejor, pero digo, sí, bueno, pero también tiene un mérito de dirección de actores, no, pues sí, hay que, hay que, hay que verlo, y Jeff Bridges, pues verlo, aquí en el Lonergan, digo yo, David McKenzie, yo le doy un valor en, en, en todo, o sea, en dirección, en guiones, porque él escribió el guión también, si no me equivoco, este, también fueron parte de la producción, entonces, y algo que yo agregaría, a lo que estamos mencionando, es, creo que, una película como, como Hell or Hard Water, te recuerda también que, Hollywood no nomás es puro show y espectáculo, también hay cineastas que, este, no quiero decir underground ni nada, pero que también, eh, se ven las intenciones de hacer una película, con otra, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces cuando uno dice Hollywood, pues hay que acordarnos que también salen esos directores, como David McKenzie, ¿no? O como un Kenneth Lonergan, que dices tú, bueno, o sea, estamos hablando de un cine más sencillo, pero muy potente, muy potente, con ideas más grandes, y pues, exactamente, Digo, vamos a entrar en la sección de calificaciones, que yo creo que ya es innecesario, porque, a menos de mi parte, ya saben que le voy a dar un completo 10 también, yo también, así que pues, ¿pa' qué discutimos? ¿pa' qué damos medios puntos? No, si es un 10, yo se le doy un 10 completo, por eso la puse en mi top, y pues, sigo firme a, a decir que es una joyita, es una joyita, así es, señor Rihandes, pues con eso, con eso nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, principalmente facebook.com, diagonal Esquina del Cine, ¿dónde lo pueden seguir ustedes, señor Rihandes? Ahí me encuentran en Twitter y en Instagram, arroba Rihandes, y a mí en Twitter, en arroba Esquina del Cine, y donde más pueden ver la quinta temporada, toda la quinta temporada Esquina del Cine, está disponible, y la cuarta también, digo, porque si quieren ir a visitar algún video del pasado, de hecho Arrival y otras nominadas tenemos por ahí, visiten el sitio telenú.tv, que es este portal, donde ahí pueden encontrar un montón de entretenimiento digital, no solo nuestro programa, también hay series web, por ahí está, muy importante, el BajaWeb Fest, ahorita tiene convocatoria abierta, así que, si ustedes tienen, conocen, o tienen contacto por ahí con creadores de series web, pues díganles que se metan, se suscriban al BajaWeb Fest, entonces, pues, es una de las tantas cosas que pueden encontrar por ahí. Así es, con eso nos despedimos, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!